Autoridades indígenas ancestrales de Xumleu, Guatemala, Mesoamérica, posicionamiento de autoridades ancestrales de Xumleu, las autoridades ancestrales de diferentes pueblos mayas, garífunas, aglutinas en las autoridades ancestrales, en el espacio de autoridades indígenas de Xumleu, estamos sumamente preocupados porque a pesar de la intervención de diferentes administraciones de gobierno para resolver el conflicto entre Santa Catarina, Xtauján y Nahualá, solo se ha visto el recrudecimiento del mismo en ese territorio. No ha habido una estrategia de diálogo desde funcionarios públicos, más bien ha habido una estrategia represiva a través de los estados de sitio y es evidente que no ha solucionado nada, al contrario, lo ha complicado el verdadero diálogo, debe incluir mecanismo de participación. Hacemos un llamado a los hermanos y hermanas de autoridades ancestrales, lideresas, líderes, comité de vecinos de Santa Catarina, Xtauján y Nahualá, hacer esfuerzo que llevan al diálogo fraterno entre las dos partes, el cual este espacio de autoridades indígenas ancestrales está en la mejor disposición de darles acompañamiento para que juntos busquemos la armonía y la paz, invocando los valores ancestrales para implementar acciones positivas orientadas a la construcción de una ruta hacia el diálogo, eliminando barreras, recuperando, dando seguimiento, acuerdos alcanzados. Al gobierno de Guatemala exigimos uno, privilegiar el diálogo tomando en cuenta la participación propia de las comunidades indígenas, autoridades ancestrales, dos, levantar el estado de sitio lo más pronto posible como una muestra de voluntad del gobierno para poder llevar el diálogo con principios y valores propios de las comunidades. Tres, criar mecanismo político, administrativo, económico, para forjar la paz y la unidad entre las comunidades en conflicto. Y sumuleo 8 de enero de 2022. Micrófono. Perdón. Así es, compañeros. Gracias, compañera Villani, a los señores de los medios. Seguidamente tenemos la ronda de preguntas. Ahí estarán los compañeros para responder. Si tuvieran alguna pregunta en los medios de comunicación, es momento de realizar. Gracias. 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 Vamos a dar un tiempo prudencial de cinco minutos para los medios que tuvieran alguna pregunta. Gracias. 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 Y tenemos una pregunta por acá, dice, ¿cómo van a intervenir las autoridades para mantener la paz y la armonía entre las dos comunidades? No abiertos, si se puede cerrar, así se escucha mejor la intervención. Bueno, como espacio de autoridades ancestrales de Ximuleu, estamos diciendo que todas las autoridades de este espacio estamos en la mejor disposición de colaborar, de apoyar, en facilitar una comprensión entre los vecinos. Ahora bien, ¿cómo vamos a intervenir? Vamos a tener que también tener la anuencia de las autoridades, de los vecinos, de ambos municipios, ¿verdad? No se trata tampoco de una intervención así a decisión propia, sino también desde los mecanismos propios. Tiene que haber una anuencia de las partes involucradas en una situación para que haya una intervención. La intervención de apoyar y acompañar. Y en este sentido es donde nosotros estamos diciendo que estamos en la mejor disposición para acompañar y apoyar en la búsqueda de esas soluciones. Siempre y cuando haya anuencia de las comunidades principalmente que están enfrentados. Eso sería la intervención nuestra. No vamos a intervenir desde una postura, digamos, autoritaria y decisión propia. Más bien, va a haber una anuencia, tiene que haber una anuencia de las comunidades involucradas en esta situación. Muchas gracias. Gracias, amigo. Tenemos otra pregunta. Dice que, ¿cómo ven el estado de sitio implementado por el gobierno de Guatemala en las comunidades? ¿Cómo ven? Dice otra pregunta. Bueno, en el comunicado de prensa estamos haciendo ver, ¿verdad? Que nos preocupa enormemente que este gobierno, con toda claridad, podemos decirlo, que lo único que está, que tiene presente cuando hay una situación de cualquier índole, lo primero que está privilegiando es, son los estados de sitio, estados de excepción, estados de prevención. Eso demuestra obviamente que hay una, no hay capacidad de la conducción del país a una mejor armonización en las relaciones del, de las y los ciudadanos. Y es evidente que aquí han, en lo que va del periodo actual, dos estados de sitio, uno en plena pandemia, uno en plena, plena estado de emergencia por COVID-19. Y nosotros, como autoridades, hemos notado que tampoco ha habido resultados de esas, de esas situaciones. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que de inmediato, ¿verdad?, se levanta el estado de sitio para facilitar precisamente una comprensión entre los vecinos. Pero si hay una actitud represiva, lo único que está haciendo es complicando más la situación y evitando que al menos haya también posibilidad de acercamiento entre, entre las partes. Porque el estado de sitio, ¿qué es lo que, este, no permite? No permite que haya reuniones, no permite que haya discusiones o actividades propias de las comunidades. Entonces, ¿cómo se va a facilitar un diálogo ahí si hay una actitud represiva? Por eso es que hicimos en el comunicado de prensa que de inmediato se levante el estado de sitio para que entonces se establezcan los mecanismos mucho más idóneos, más prácticos de ese mecanismo de diálogo, en donde las partes, las distintas partes que estén involucradas en la situación tengan una participación. Por supuesto, un diálogo no se va a arreglar de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso, mecanismos propios que deben ser tomados muy en cuenta y no excluir a ninguna parte. Hasta ahorita, por ejemplo, hemos tenido alguna información ahí que en estos diálogos son identificados quienes están participando, ¿verdad? Y obviamente, si no están las partes que también están en conflicto, va a ser difícil llegar a un entendimiento. Pero insistimos, el estado de sitio debe ser levantado de forma inmediata. Es nuestra petición directa en el comunicado de prensa. Muchas gracias. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿las autoridades ancestrales han previsto reunirse con el gobierno? Y en ese sentido, para nosotros no es el gobierno al quien hay que pedirle si se dialoga o no se dialoga. El gobierno, que es quien ha iniciado estos mecanismos de diálogo, ha habido diálogos y tras diálogos, ¿y dónde están los resultados? Lo que nosotros estamos diciendo acá es que de parte de las comunidades, de parte de los municipios que están en cierta contradicción, diría por unas situaciones, bueno, se debe de buscar entonces ese entendimiento. Y quien está, tiene la responsabilidad de convocar a estos diálogos, si es el gobierno, pues entonces que abra esa posibilidad, ¿verdad? Y nosotros como autoridades indígenas estamos diciendo que estamos en la mejor disposición para colaborar, para apoyar a las comunidades a un entendimiento mejor y también ir al fondo de las situaciones que los tienen en contradicción. Gracias. Gracias. Si ya no hay más preguntas, pues vamos a dar las palabras de cierre. Ya no hay más preguntas. Daremos las palabras de cierre de esta conferencia de parte de las autoridades ancestrales Ximuleu. De parte de nuestro compañero César Monroy. Sí, muchas gracias a los medios de comunicación en nombre de Ximuleu, Radio Fejerri, todos los medios de comunicación que estuvieron conectados el día de hoy, pues gracias por ese esfuerzo y con las disculpas del caso por problemas de plataforma. No pudimos conectarnos, pero gracias, altamente agresivos a la energía del día de hoy, al 7CAN, que logremos unirnos como pueblos originarios y ayudar a los hermanos también que tienen estos conflictos, Nahualá y la Santa Catarina de Chihuacán. Gracias por la atención prestada y que tengan una bendecida tarde. Bendiciones a todas las autoridades. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Así es como damos por terminada esta conferencia de prensa programada para el día de hoy en el proceso de aviante de las autoridades y también en los conflictos visitados entre las comunidades de Santa Catarina, Chihuacán y Nahualá. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.